. Rapping The Old Bear Baby yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fking ratщёl toy drappin' Chordie tiene un flow a normal Baby yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fking ratál toy drappin' Chordie tiene un flow a normal Baby, fronteja que tú puedes frontear Esta puta no te puede roncar Todo lo que tú tienes no tuviste que sudar El Toto te tienen que mamar My bitch is the baddest, yeah she always drippin' Hoy vamos a explotar botella, baby, what you sippin' Los bolsillos llenos de azules like I'm crippin' Cuando vea tu jevo va a correr la sangre when I catch him slippin' Porque él tu corazón te lo rompió Ahora yo te rompo el Toto, él se jodió Que no jodas pa' no darle con la Claw Y como dice el torito se murió Ponte ready, te voy a frenar las dos Y a la trata estoy rompiendo el culo Le gusta cuando se lo mete en cuatro Tú eres mi pushy, yo tu alto lavo El culo tienen que mamarte La baby es fina pero también ella es gante En el trap con títer y con arco traficante Rockstars, cuello lleno de diamantes Baby, yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fuckin' rockstar toy drippin' Shorty tiene un flow anormal Baby, yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fuckin' rockstar toy drippin' Shorty tiene un flow anormal Baby, fronteja que tú puedes frontear Esta puta no te puede roncar To' lo que tú tienes lo tuviste que sudar El Toto te tienen que mamar Yeah Ella llama real, ella está por encima Háblame en la de mi sala a la defensiva Sabes quién es una puta y no confía No le cuentas a la amiga como conmigo chinga Tenerme el culo y tú de ti te hueles de perfume Baby, tú estás rica en peluche Me agarré el bicho, me lo lambi, me lo escupe Tú no miras y se lo han que yo tú chubre Manejando, ella va mamando Mando en el carro Terminamos pegue aquí, ando el bander Y vamos, no te llegamos Deja que me la otra por encima Me quita la esquina y se lambe los labios Todos estamos cansados de confiar No persigo el amor, yo persigo los cuartos Porque Chori, quiero un malo, quiero un cántel Ponte esa convivian cabrona que compraste Hasta la doña y el pedido a maquillarte Ponte sexy, a ti ninguna va a llegarte Baby, yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fucking retard, estoy trippin' Chori tiene un flow de normal Baby, yo te paso a buscar Ponte sexy como siempre normal Yo soy un fucking retard, estoy trippin' Chori tiene un flow anormal Baby, proteja que tú puedes frontear Esta puta no te puede roncar Todo lo que tú tienes no tuviste que sudar Que estos dos te tienen que mamar Yo soy un fucking retard, yo soy un fucking retard Mesías Uwe Láblea Se juntaron los verdaderos dioses del trap P.O. 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 Gracias.